Saludos Wargamas and Players, bienvenidos a Minoteworld, soy MainCorp y en este episodio seguimos conociendo la historia del nuevo Age of Sigmar. Sigmar había expulsado las fuerzas del caos de muchas tierras y reinos, y nuevas civilizaciones se mezclaban con las supervivientes de eras pasadas. Se forjaron alianzas y la esperanza creció, pero los dioses oscuros estaban reuniendo sus fuerzas para devolver el golpe de una forma devastadora. Los dioses del caos, que tan cerca habían estado de su victoria total, veían sus planes desmoronarse. Se había producido un cambio enorme en el equilibrio de poder entre ellos, y empezaba una nueva fase del gran juego. Se podía decir que el más favorecido de todo en este cambio había sido Korna, el dios de la sangre, cuyo alimento es la guerra y su bebida la sangre derramada. Sus seguidores habían crecido tanto en Ashki que no quedaba nadie capaz de enfrentarse a su supremacía. Muchas bandas de guerra cazaban día y noche sin encontrar ninguna resistencia, y se veían obligadas a guerrear entre ellas. Con las tierras convertidas en ruinas, ensangrientadas y los reinos mortales derrotados, las oportunidades de encontrar gloriosas batallas se desvanecían. Así pues, y paradójicamente, al alcanzar las mayores cotas de poder, Khorne se arriesgaba a sufrir una vertiginosa caída. La llegada de los Stonkas Eternal lo cambió todo. Hizo resonar en cada reino el estruendo de las líneas de batalla chocando, y anegó de sangre fresca cada tierra, la guerra. Una nueva era de guerra había empezado. Khorne se deleitaba pensando en las masacres por venir, pues al fin había encontrado en los ejércitos de Sigmar a un enemigo digno. Zeng también sacaba provecho de la era que se iniciaba en los reinos mortales. Sus agentes habían encontrado la muerte en un centenar de nuevas guerras, y Sigmar había recuperado Galmaraz de la fortaleza de Zeng en Ambrok. Pero no había nadie que igualase al arquitecto del destino en el arte de convertir la desgracia en oportunidad. Cada ciudad y cada cultura que se levantaba en las tierras conquistadas por Sigmar era un suelo fértil para sus insidiosas maquinaciones. Cada pobre que rezaba para una vida mejor, cada refugiado que buscaba una salida fácil a sus problemas, podían encontrar consuelo en Zeng, aunque el coste fuese enorme para ellos. Lamentablemente, el gran conspirador envolvió las ciudades con los arcillos de su influencia, como lo había hecho con sus predecesoras. Cultos secretos se reunían en los sótanos, prosperando tras las máscaras de la nobleza, y eroditos maníacos escribían tomos arcanos que podían llevar a sus lectores a la locura. El arquitecto Svalius Maliti cumplía, bajo su imagen de competencia y puro genio, los deseos de Zeng, su maestro secreto en una docena de ciudades. El ingenio interno tenía un millar de rostros, pero las invasiones de acólitos encapuchados, los chillidos de los zangors y los caleidoscópicos demonios nunca estaban muy lejos. Zeng obtendría su recompensa, pues las tierras eran ricas en magia, pero primero le enseñaría a Sigmar que en ningún lugar estaba seguro de las depredaciones de los dioses del caos. Nurgle había sufrido una gran derrota en el reino de la vida, pues la diosa de Hiran había despreciado sus generosos regalos y destruido mucho de su duro trabajo en el proceso. El glorioso anexo a su jardín se marchitaba mientras los silvanes y sus aliados Stonkarsedenlal pasaban de luchar al borde de la derrota a recuperar un reino de Hade tras otro. Tras un largo periodo de introspección, Nurgle reunió de nuevo sus espíritus y se embarcó en otra cruzada para llevar sus viles bendiciones a todos los reinos, hasta que cada palmo de tierra llevara el estigma de su toque virulento. La gran rata cornuda, el menor de los poderes del caos en fuerza bruta, pero no en astucia, siguió su propio camino. Los Skavens llevaban la hambruna allí donde las gentes de los reinos mortales se creían libres de privaciones, convirtiendo las tierras fértiles en eriales de tallos retorcidos, pudriendo la vegetación y llenándola de alimañas. Las hordas de los hombres rata, libres para multiplicarse mientras sus enemigos se enfrentaban entre ellos, criaron hasta hacerse incontables. Todo esto mientras roían las raíces de la existencia misma, preparando un alzamiento que derrotaría a todos los reinos a la vez. Aunque nunca lo admitirían, los dioses oscuros estaban unidos en un objetivo común, dividir y conquistar los reinos mortales, vertiendo su malignidad a través de cada portal que pudieran alcanzar, hasta que la anarquía y el horror hundieran toda realidad. Mientras Sigmar capitalizaba a sus nuevas victorias, Malerion y Teclis viajaban a voluntad entre las tierras de la luz y la oscuridad. Mucho tiempo atrás, durante la era de los mitos, encontraron una región llamada Ul-Ish, el Crepúsculo Oculto, una anomalía cósmica que usaron para atrapar a Slanet y rescatar las almas de los suyos. Pero cuando la tormenta de Sigmar se desató en los reinos mortales, la magia de los Seailbes había salvado a muchos de los suyos del más terrible de los sinos. Usando conjuntamente la magia de Ulugo e Ish, los dioses Aelbes extrajeron las almas de los suyos del interior de su némesis. El príncipe oscuro es Slanet, pero quienes emergen de semejante ordalía lo hicieron irrevocablemente cambiados por ese trauma inimaginable. Mucho tiempo atrás, los dioses Tyrion y Malerion nacieron en los reinos mortales, como seres de luz y sombra, respectivamente. Eran energías tan opuestas que uno no podía estar en el reino del otro más que por unos breves instantes. No obstante, con la ayuda de sus allegados más cercanos, Teclis, como confidente de Lord Tyrion y Moracio ocupando un cargo similar para Malerion, encontraron un terreno intermedio donde poder reunirse. Habiendo recorrido el ancho y largo de Ish en busca de otros Aelf, sin encontrar a ninguno, Tyrion y Teclis empezaron a creer que su gente había muerto. Tratando de encontrarlos en el reino de la muerte, Tyrion trepó a la más alta de la duna del desierto del fin de Hish y descendió por el otro lado en Sish. Pero las almas perdidas a Elves tampoco se encontraron en esas desoladas tierras. Malerion tuvo una experiencia parecida en Ulgu, el reino de la sombra. Solo halló a su madre, Moraci. También se aventuraron hasta Yish en busca de sus hermanos y hermanas a Elven, emergiendo del pozo de la medianoche cubiertos de aceites iridescentes. Vagaron por los inframundos durante años, ocultos de la aguda vista de Nagach por una capa de magia de las sombras. Fue en las distantes tierras de Hueso Santo donde Malerion encontró por fin la esperanza. Allí habitaba una orden de monjes adoradores de los cuervos que recientemente habían ayudado a Tyrion y Teclis. Los monjes reunieron a los dioses a Elves y le hablaron de los secretos de su orden. Tras una larga discusión, Malerion y Tyrion se pusieron de acuerdo. Combinaron los conocimientos obtenidos de los monjes Cuervo y de otros antiguos habitantes de Yish y al hacerlo descubrieron un secreto largo tiempo oculto. Olvidado por casi todos, ese conocimiento había llegado a Yish, donde todas las cosas terminan. El secreto era la verdad sobre Ulguish, el crepúsculo oculto, un subreino que no era luz ni oscuridad, sino ambas a la vez. Al existir entre Ulguish, el crepúsculo oculto ocupaba un lugar en el cosmos, entre las dos grandes reinosferas que formaban sus partes constituyentes. En estado de penumbra, es el punto de encuentro del velo lúcido y de los sueños oscuros, el estado en que algo es simultáneamente conocido y desconocido. Al descubrir ese no lugar, Tyrion y Malerion encontraron una forma de consultarse mutuamente en terreno neutral, pues veían un gran potencial en ese atardecer intercalado. Era un lugar en el que solo ellos y sus acólitos elegidos podían acceder, pues solo los Aelves tenían la capacidad de concentración espiritual necesaria para enfocar sus mentes a un lugar tan extraño. Hablaron largamente de su mutua némesis, Slaanesh, y trazaron un plan común. Durante la era de los mitos, Tyrion y Malerion aprendieron a enviar sus mentes al crepúsculo oculto. En su búsqueda por los reinos descubrieron al fin algunas almas a Elven, la mayoría en Azir, y de entre ellas reunieron a los adeptos para la magia a fin de poder educarles en esas mismas artes. Junto a sus protegidos construyeron un gran artefacto arcano de construcción matemáticamente precisa, no usando metal o piedra, sino usando la energía de su lugar secreto y sus propias mentes. Pasaron las décadas. En la víspera del 66 año nuevo, crearon un gran chizo que cambiaría el cosmos para siempre. Slaanesh aún estaba atiborrado con la energía espiritual tras la muerte del mundo roto. Se sentía saciado y casi insensible. Se había aventurado en el vacío aetérico entre las realidades a fin de digerir las almas de sus víctimas. Una vez allí, se había vuelto tan vasto que estaba inmovilizado por su propia gula. La perspectiva de un festín principesco lograría que se moviera de nuevo, pues consumir las más poderosas almas de los Aelves sería la conclusión perfecta para su conquista de tan orgullosa raza. Y allí estaban, en la nejanía, brillando en las tinieblas como pendones de luz y sombra. Lentamente, con anhelo, el príncipe oscuro se acercó más a Ulguish. Desde allí podía ver las almas de dos jóvenes dioses, ligeras y potentes, cada una de ellas una delicia que le daría poder más allá de toda mesura. En torno a ellos, una pequeña constelación de talentosas almas a Elven añadía su poder al de sus maestros, ocupados con algún proceso místico que, según parecían creer, les ocultaría de su enemigo. El depredador apetito de Slaanesh no se podía mantener a raya para siempre. El dios oscuro se deslizó como una serpiente, aproximándose en forma física con las mandíbulas abiertas para consumir de un solo bocado a Tyrion, Malerion, Teclis, Morathi y sus aliados. Los obeliscos de piedra del reino, imbuidos con la sustancia espiritual que Tyrion había preparado, se alceron convirtiéndose en una isla flotante dentro del que Prúsculo osculto y brillaron con fuerza al acercarse Slaanesh. Con si fueran uno solo, expulsaron redes de luz hechas con magia de Hish. En ese mismo momento, zarcillos gigantescos con aspecto de telaraña formados de la energía de Uglu, parecieron florecer desde esfera de oscuridad destilada, estirándose hasta alcanzar la encarnación rica en energía que era Slaanesh. La magia destilada de ambos reinos se mezcló, liberada exactamente en idéntica cantidad por los monarcas a Elven que tanto tiempo habían pasado construyéndola. Slaanesh fue atrapado en esa trampa de paradoja y de inmediato sintió que su poder se deshacía. Con un grito de rabia luchó contra sus ataduras, pero fue en vano. Estaba capturado y sus seguidores de los reinos superiores cayeron en el pánico tras dicha pérdida. Y con este funesto destino para Slaanesh, ponemos fin a este episodio de la historia de Age of Simmar, que espero os haya gustado. Y os invito a suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal. Igualmente os invito a seguirme en redes sociales, estoy en Discord, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por oírme y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por ver el video.